Mi alma se niega a sentirse satisfecha Siempre ha sido un misterio para mi Solamente esta, esta loca carrera hacia las riquezas Debe cesar No es cuestión de inteligencia sino de corazón No quisiera vivir en este mundo si no logras en un mundo unido Aquí no hay lugar para el odio de razón A hip hop project with indefinite end A hip hop project with indefinite end A hip hop project with indefinite end La radical, mis movidas, la sativa Que congela los cerebros corroídos por estas fatigas Monasterio, en vinilo con amigos míos Yo sobrevivo entre tus dramas Que te follen si no me das nada Yo soy lo malo, lo perdido, caminando a ras del río Tú dices que yo soy un crío Soy lo nuevo, soy el brillo De tus amanecidas varias Se drogan con mi sustancia Eléctricamente desconocidas Entre las rayas apáticas Falta de rítmica Todos contamos sin fallo El Tauro no ha sido un rayo Fragmentos, reúnen elementos Van cortando como el viento Fragmentos, de un lado al otro Viene y se va Fragmentos, reúnen elementos Vamos cortando como el viento Que viene y se pierde y se va Se va, se va, se va, se va Poco más que alguna chispa que pasaba por allí Fue el empujón, tan solo traté de sentir Las energías que te atraviesan Las horas no te pesan Corrientes que se unen en caminos Pa' subir del decibelio Relativos a pedradas en cerebro Tráenos a todos tus coleguitas Con su rollo los conozco No te creas que me gusta decir esto Fijo apestan No comparto ya ni medio millo con palurdos Por eso tenemos cien Por eso tenemos cien con la guitarra cien Con bajo y armonía Cuatro, cinco con el jazz Y la pesca eligetero Infinitas como siempre Análisis y el frasco Siempre puedes volver atrás A las raíces también Algún día pa'lante Son retales desde dentro Cachos, trozos Sucios, elegantes De frac Fragmentos Reúnen elementos Van cortando como el viento Fragmentos De un lado al otro Viene y se va Fragmentos Reúnen elementos Vamos cortando como el viento Que viene y se pierde y se va Se va, se va, se va, se va, se va Es chula negra sombra Cuando pienso que se ha sido negra sombra Que me asombra Al pie de mi cabecera regresa La fiesta me burla Si canta, eres tú que canta Si llora, eres tú que llora Es el murmullo del río Es la noche, es la aurora Para mí, en mi misma mora No me dejarás nunca Sombra que siempre me asombra Gracias Misterio La tierra envidia Odio, celos Negro calendario El funesto fin de este nefax imperio Yeah Jackie 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 Cámelo rap Quizás me des tu beneplácito O a lo mejor no Tú solo piénsalo Hacerlo no caduco Quizás debería no emparanoiarme Pero créeme Es un dato que está ahí como los desastres Puedes documentarte Los MC's con el tiempo pierden lastre Pregúntale a tu madre por Gardel Este fenómeno solo pasa aquí Un por menor depende Cómo se mire Artistas de cualquier ramo que se dice maduran con el tiempo Son en general más apetecibles Para sus receptores Seguidores Defensores Que se yo Póngase lo que proceda El caso es que nos creemos caducos Y como espejo ese espectro se ve reflejao En los receptores Seguidores El mismo rollo de arriba Va siendo hora de llamarlo Fanques Como el pan La base de nuestra dieta De su conservación y educación Dependerá en algún modo La utopía de la constancia El fluir de mil fragancias En un merecido formato profesional No, que si Que las maquetas molan un fleje Me flipan Pero solo si me llegan Este es el punto Repito, si me llegan Si llegan a cualquiera Que le den a la infraestructura Sin intermediarios Hablar por hablar De mano en mano Talento al contado Vigilar el directo Interacción por ambos lados Lo firmo sin verlo Es el sueño pactado Americano Captado, si Por una promiscua imaginación Pero volvamos al suelo Sucio, duro y frío MCs de largo recorrido Si lo mantienen impoluto Peñas del rap Hay que cambiar conceptos Debemos sonar gruesos Hasta en bocetos Si no llegan No escuchas Si no escuchas No, no No disfrutas De este amado mal Bañado en bombos y cajas Cortesía de doble jota esta vez Quizás me de estupe neplácito O a lo mejor no Tú solo piénsalo Hacerlo no caduco Que aún hay un hueco Quizás me de estupe neplácito O a lo mejor no Tú solo entiéndelo Que hay que hacerlo no caduco Que hay que hacerlo único Sí Que hacerlo no caduco Que hay un hueco O a hacerlo no caduco O a hacerlo no caduco Yo Esto es Yo leo es maravilloso Velo rap Velo rap Engordando el track 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 De que me que Sí No caduco No caduco No caduco No caduco No caduco No caduco ¡Suscríbete al canal! 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 Original, entre tanta copia Drap under cloud Original, entre tanta copia Drap under cloud Original, entre tanta copia Original, entre tanta copia Pega a mi Pega a mi Nuevamente, Dark Select Pega a mi Julio Marvesol Pega a mi Relo argento Eseo Riii ¡Suscríbete al canal! 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 Kulios, Mar del Sol Si vas a centralizar toda la música que existe, no solamente el hip hop, sino toda la música que existe, por lo que veas en la MTV, estás totalmente perdido A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2000 Picassos, 30 Galdis, 50 Engstens, pues el mundo sería prácticamente inhabitado Pero que nadie se espante, no los hay Si vas a centralizar toda la música que existe, no solamente el hip hop, sino toda la música que existe, por lo que veas en la MTV, estás totalmente perdido Totalmente perdido Lo es de modo particular en los momentos actuales Estás totalmente perdido En los que el alto nivel de investigación y desarrollo de Dentro del primer aspecto de experimentación en laboratorios y clínicas DEL 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 D Llevo demasiado tiempo en silencio Algunos hasta piensan que estoy muerto Respiro Otorno viajero Recorro inúspidos terrenos A través del tiempo Huyendo de mí mismo Allí nada es tan sencillo Busco ser eterno niño Beber del verdadero optimismo De nuevo Yo frente al momento Sobrecarga de recuerdo Doctor, a nadie le estoy mintiendo Cada noche agonizo Dentro del mismo sueño Un vagón con destino al infinito Extraña sensación que se abodera De mi cuerpo desnutrido Vuelvo a quedarme dormido Silencio Sigo vagando sin captar ningún mensaje Largo viaje Varios complejos de equipaje Despierto dentro de un vagón sin fuselaje Conducido por el miedo Y otro extraño personaje Pasaje de tercera Amarga espera Oxígeno escasea Dentro de esta seca atmósfera calcárea Trato de asimilar la situación de incongruencia Imposible el vagón ya flota sobre raíles Constante movimiento Constante movimiento Constante movimiento a través del tiempo contra el viento Constante movimiento a través de los estados de ánimo y los recuerdos Constante movimiento Extracto de aquí al infinito Primera estación Se sube el dolor Con una botella de alcohol en la mano gritando Insultando a cualquier ser humano Sus ojos quebrados reflejan Maltrado por parte del otro supuesto prójimo A veces no entiendo por qué yo tengo que amarlo Respiro mal fario Se siente a mi lado Me extiende su mano Me tiene agarrado Y hablamos sobre lo que no valoramos Recuerdo tantos años Que solo hacen daño Se ahogan los años Destrúyete Involuciona Bebé para olvidar Como cualquier persona o ser alguna vez puede temer abandonar la vida material Como sentir nostalgia y querer volver atrás para secar alguna lágrima es normal Como cualquier persona o ser alguna vez puede temer abandonar la vida material Como sentir nostalgia y querer volver atrás para secar alguna lágrima es normal Todo cambia de color se sube ella La más atractiva enfermedad que el aire contamina Puta lanzando palabras persuasivas Transformando el vagón en situación agresiva Busca a su amiga íntima La puta está sentada en la fila de atrás Susurrando palabras que dañan a los demás Personas sin personalidad Se dejan llevar por aire intencionalidad Muere la sinceridad En paz descanse Décimo tercero pasajero Balón sin frenos El odio se levanta de su asiento con rostro enfermo Brindando por el frío de mi invierno en su cerebro Mis estados de ánimo están de acuerdo Pretenden derrumbar la fortaleza de mi cuerpo Empiezo a discutir con ellos Yo pierdo mi tiempo de pronto recibo un golpe seco Estoy tirado en el suelo Desearía haberme muerto Escucho un bullicio de fondo Me pregunto si me alcanzo la vejez antes de tiempo De repente entre ellos mi voz Me despierto de nuevo tumbado En mi cama Sabana empapada Cerebro de almohada La luna se apaga Conciencia sangrada Paredes hablaban Alguien me llamaba Me gritaba No lo entiendo Otro ensayo de féretro mal sueño Tendrá que ponerse de manifiesto durante las experiencias Y qué deficiencias tiene eventualmente el cromosoma de prueba Y cómo podrán remediarse las mismas Soy sorprendente Esta carta Escribo desde mi celda De carne y hueso Condenado de por vida A pensar Y a soñar Sayon Jotámbulo Misteriada Cáminas de cristal Las eras confusas Obras de teatro social Arras de la calle Accidentes en el tiempo En el bajo de la papa Sonando en la cofia Láminas de cristal Las eras confusas Obras de teatro social Arras de la calle Accidentes en el tiempo En el bajo de la papa Sonando en la cofia Tienes tiempo Láminas de plástico Acumuladas en el fondo del cajón Fotografías del olvido Que te sacan el suspiro junto a ella Emisiones en mansiones de plebeyo Te vienes o me trabo Aquí me están partiendo el cuello Y a estos pepinos Arrancándome los cueros de los dedos Hago y los me desangro Que no El rap para los niños Contente No somos animales Pero casi Fueron los flujos marítimo terrestres En consecuencia climatológica casual Los que nos juntaron a estos cuerpos Deslizándose por barras hasta el sótano Damiendo nubes Sintiendo la energía del entorno Viendo el bien en todos los rostros Como en utópicos progresos No daltónicos ni locos Sueño con verlo Hacerlo y realizarlo Conocerlo Y finalmente amarlo Al abrazar jardines verticales Láminas de cristal Aceras confusas Obras de teatro social Arras de la calle Accidentes en el tiempo En el bajo de la papa Sonando en la cofia Láminas de cristal Aceras confusas Obras de teatro social Arras de la calle Accidentes en el tiempo En el bajo de la papa Sonando en la cofia Caduce y folio en blanco Para abajo Para imprimir Más pegatinas En protesta O en extensa expansión Del gran avance Mental incontrolado Ya domado Infusionado En mutación ya clásica Cuatro y más que cuatro Y sin rozar el cero de B.U. No solo tú sabes de esto Más bien expreso En sintonía diaria Con Arquímedes Viajes de flujo Por cilindros callejeros Conexionado El rumbre Muerte Para ver cómo podemos valorarte Objetivo de las críticas Feroz es este odio Pero amarte sin razones Nada me ha dado mi trabajo Sino respuesta por querer pasar el rato Déjame unos bloques Cuatro bolsas de cemento Yo me aparto Apaño mi rincón Millonario de la imaginación A veces no concibo frases Salte de tu miembro Cultura del velillo Cuervo Láminas de cristal Aceras confusas Obras de teatro social Arras de la calle Accidentes en el tiempo En el bajo de la papa Sonando en la cofia Láminas de cristal Aceras confusas Obras de teatro social Arras de la calle Accidentes en el tiempo En el bajo de la papa Sonando en la cofia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se tiene confianza que durante el experimento Se avance mucho averiguando Cómo funciona el material genético en las plantas Nubes que ambientes de forma y colores Luces de fuego, sombras de hielo, tambores Paisajes abstractos coloreados por mil soles Rural galactic sound con el tacto de Con la mirada caracoleo por las entrañas de los montes de Pellejo y seco, vida arriba en la ingravidez Ladera abajo, bajo el manto de la sencillez Flotamos todos sobre prados si no hay rígidez Sin primaveras que sería del invierno Las montañas lloran ríos cada vez más enfermos Bebemos las fuentes que nos regala este templo Milimétricas partículas flotando con el viento Precipítame otra atmósfera alejada del planeta Déjanos fluir y viajar en un cometa Los ritmos en bicicleta llaneando por los prados Que la música le ofrece pa' calmar la mente inquieta Cítrico ascendente, dimensión desconocida y la tiene ahí enfrente Viajes al sitio donde no llegan las máquinas Insectos sobrevuelan este estado de crisálida Este sendero desemboca al principio Precipicios dibujados en los ojos de un niño El cielo se desangra, de su sangre nacen ramas Los pájaros se sientan pa' cantar por la mañana Lleva tormenta de oscuros paisajes Viajes sin rumbo, de verde equipaje Criaturas bajo tierra imaginando cielo abierto La brisa a otros colores, aceitunas y ahuerto Ponme en el espacio, me transporta a los bajos A lugares estéreos, en estéreo relajo Extremidades y flotos, sobre campos marrones La fruta de este árbol con sabor a patrones Los riscos nevaos se me producen respeto Perfiles del caos, reflejando el careto Dibujando en el bajo, pa' parecer otra cosa Otoño atardece, nubes son diosas de rosa Del rosa al azul, la mejor manera El azul casi oscuro Se absorben mejor Oscuridad y las estrellas Se emplea un proceso químico Nacen de nuevo Se emplea un proceso mecánico Del rosa al azul, formas colores El azul casi oscuro, sombras de hielo tambores Oscuridad y las estrellas, olores a flores Nacen de nuevo, coloreadas por mil sores Nubes cambiantes, de forma y colores Luces de fuego, sombras de hielo tambores Paisajes abstractos, coloreados por mil soles Rural Galactic Sound, con el tacto de las flores Nubes cambiantes, de forma y colores Luces de fuego, sombras de hielo tambores Paisajes abstractos, coloreados por mil soles Rural Galactic Sound, con el tacto de las flores Se pasa por un filtro finisimo Que retiene las moleculas grandes de las proteinas Y deja pasar el agua Los azucares Y las sales Rural Galactic Sound, con el tacto de las flores Vuelvo a levitar en el portal Llego a mi casa sin pillar el ascensor Tal como suponía Vivo en la armonía del extraño Que pasea con el rostro pixelado Par de días sin entrante A saco como antes Toco teorías increíbles sin los guantes Y aun, la gente no se cree que hay vida detras del desguace Rapeo con los gatos de tu barrio Entre pitones quemando mensajes Sabes, hay mas rap cuando crees que hay mas rap No se si me entiendes La palabra conectar es algo mas que dialogar Es un monologo, sin ganas de ir aparentar Voy a dejar correr mis besos por la cinta de tu pelo Chica, hasta que llegue de trabajar Amenazar no es negociar Y la parte buena del negocio Los rappers no la saben encontrar Estoy en otra dimensión entre libélulas y hongos Hombres diminutos no cuestionan a los troncos Y si me pongo, cambio el negativo por el positivo Porque el rap que yo percibo no va de ese chungo palo Porque cuido de mi gente pa' lo bueno y pa' lo malo Lanzando piedras como el drago ¿Tú lo pillas o qué? L-A-N-Z-A Lanzadera Espacios ideal Floto a mi manera Bar de sol está En la instrumental Yo me limito a recibir su energía mental L-A-N-Z-A Lanzadera Espacio sideral Floto a mi manera Floto a mi manera Bar de sol está En la instrumental Yo me limito a recibir su energía mental Todo momento es un tesoro mental Tú sabrás de dónde El cielo y sus misterios hacen hueco al pasajero comunicador Lanzando un grito desde el suelo L-A-N-Z-A Lanzadera Mar de sol está en la instrumental L-A-N-Z-A Pero acá crack ya está en el micrófono L-A-N-Z-A L-A-N-Z-A Mando mensaje L-A-N-Z-A Con los gatos de tu barrio Centeneros L-A-N-Z-A El principal Lanzadero De la propaganda Tengo uno De la propaganda Sol a mi tipación ¡Suscríbete al canal! 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 Costuras de palabras forman frases, voces que se hilan en tu mente Si no te tocan no lo sientes Costuras de palabras forman frases, voces que se hilan en tu mente Costuras de palabras forman frases, voces que se hilan en tu mente Mistério, ciclos solares, el influjo lunar remoto Dos mil atmósferas, dioses sumerios, diluvios y maremotos Notas en pizzicatos, filosofía existencial de esta radio Callejones, hipnotos, semillas de amor floreciendo en los barrios Entre vinilo, terror y ayer, salma buscando alivio El yan y el ying, y ching, estado de equilibrio Love supreme, rice and beans, plenilunio Libertad by any means, aroma jazmín, saber ancestral nubio Vueltas y vueltas, ahí está un medallión El globo girando en torno al odio, and the dollar bill Emana radiación de uranio como en Chernobyl Fetos, mutantes, zombies, cogenómanos o adictos al ribotril I just wanna chill, recela de sus logos y eslogan Guerra civil, son nuestros barrios canarios infectados de droga El peso de la justicia ahoga, esos caciques que imploran y rogan Como Tibu, son los cordones de mi cual a la vid de soga Egami Saga, la orisilva de los montes de Anaga Gal Sagan, suk de taronja y fastanaga Tai chi, yoga, la sal sobre heridas y llaga La verdad pura, reveladora, se extiende como una plaga Pura melaza, como un solo de Joe Paz Fuma maleza, mi gente detrás La tribu perdida de Shabazz, we got the jazz No es trap, ni swag, ni noventa Joder, esos wags, su pussy crap no nos representa Home of the original gun, clapas El amor por los míos me atrapa A ver rapaz, get the fuck up Llenar la tripa, number one, chief rocker Supa Dupa Fly, puedes llamarme Big Papa Misterio Misterio, la profundidad insondable, el universo infinito Desperdiciar una mente es algo terrible, estaba escrito Ahí fuera en la gran ciudad nadie escucha tus gritos Medito perdido en bosques de tilos y eucaliptos como un proscrito Hablo un lenguaje primitivo, arameo sánscrito Voces sonando en un transistor de almas en el limbo en tránsito Transmito la crítica de la razón pura No doubt Sin duda como Hendrix, Voodoo Child, mal de altura Fluyo en beats de Bad Limbo, Kankik, escupidor de envergadura Escucho a Dick Hendrix en Nirvana como Gautama Buda, skies the limit, conectado con el Tao, con el prana Natural mystic, conectados, elevados, versos del Ramayana Sexo en ayunas, oigo a stilistics todas las mañanas Hipster y beatniks en jam sesión de jazz y poesía urbana Aromas Fry Montana, bombas del sol en paredes son runas Barrios canarios en ruinas por la ignorancia supina humana Aeronáutica en las corrientes del alma sin plom Yo vivo y muero por el funk, presión neumática Riders of the Storm, fórmulas mnemotécnicas La nave de Sun Rao, George Clinton, la energía cósmica Misterio Misterio Frases son alcaloides, yo disparo piáceo Entre autómatas y humanoides sometidos por vicio Sigo mi auspicio, mi conciencia en el vacío, el espacio alto como el Echeide Rituales de equinoccio, solsticio The children are the greatest Suelto bombas como en Beirut Veo a mi pueblo preso de la ignorancia como en Karandiru Tambores burru, rito yoruba, grito ujuru Falsos profetas y gurú, justicia poética de Tupac Amaru Tesuit es tabú, el despertar de la mente sal del kokun Practicando el chikun, en guerrilla como el platún Notas de Gary Barton, el decapitador de los shogun El Eguayogun, rito bantú, más berefum Floto en tu cuarto atado a un cordón de plata y seda azul Mamama en race no fool, canario alimenta tu cesera, ajul Salimos del sustrato más bajo de la clase obrera, bit of the cool Familias desestructuradas y hogares rotos, gandul Esta mierda que escribo es ayurveda o droga de diseño Curo la ceguera, miro al cielo y son price me lanza un guiño Vinagre balsámico y mostaza de Dijon palaliño Es por los niños en un mundo plástico de colágeno y falto de cariño Hip hop es trabaganza, promover la ignorancia en el rap da vergüenza Esparrajarte la panza, yo no prostituyo su esencia Fuerza, entendimiento y determinación, vuelve a esas fieras mansas Los mando a Arkansas, escalla esas cucarachas como Gregorio Samsa Es la hora de los mártires como Bobby Hewton Te dije hermano, menos Louis Vuitton y más Iwin Newton Crudo como los balazos en la pared y el colchón de Fred Hampton El boto o la bala de Malcom, Luther King muerto en el balcón Un misterio ¡Suscríbete al canal! 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 Play that, that's me Do it, do it Quien, quien, quien va a ponerte lo así de suave Do it, do it, do it Do it, do it, do it Quien, quien, quien va a ponerte lo así de suave Do it, do it Do it, do it Do it, do it Que a veces el horizonte que se iba formando con sus explosiones Iba levantando un paisaje que cambiaba por momento Haciendo irrumpir montañas donde antes había llenado Y abriendo barranza de inmenso Donde con anterioridad solo se hallaban trascidos Inhala el ritmo, sus ritmos y los entresijos Miradas y silencios profundos Cerra los ojos para alcanzar la sentida que les perdieron Ese vínculo que unirse a la gente exterior y cósmica En el rock event in situ In the place to be one with the universal spirit Life from la vorágine al infinitum Calmo y rocambolesco, blues ultra, sus anchas cuando exhalan alegrías y delirios Entre paz y traves algún que otro bostezo del sueño a lo Juan Matu Un manto de florecente mungo donde aquella cabra con cara de ancestro Otra realidad en otro estadio vacío de contenido La conciencia en otro estadio sino objetivo, el inicio, la visión En este centro de emboscadas y reclamos a la tarde ser mi inspiro Entre las penumbres del mito Donde podré escuchar al alma, su visión del mundo en verso Sus palabras sin hueso, lo fácil que resultaría salvar al abismo sin Ese dubitar constante Aquí hubo una flasora que dejar de enriquecer por el menos cabe Menos cabe decir, pero me dio la exudar de conciencia para aplacar la intención emocional Impasional ventisca, otro ciclo de tempestades que no recuera que la envolvente y prometedora Minizar de sirenafron, la urbe del embuste y claro En la ciudad del humano no tiene nada, tiene eso cometido en el acto vicino En análisis, todo moralmente evolucionado, quien establece los límites de su coraje y su ímpetu Aquí hubo un legado, una sabiduría salvo de colonos y el actual capitalismo que viene de centros comerciales, la isla No se cortan en legisla, son las plumes del valle que una vez industrial y dinamita la red del lugar Ya ven otra riqueza arqueológica, no es paradójica, la realidad también es triste y absurda Pero al resto del mundo le digo lo que en el sol suceda Se la suda, no se confunden, no es ninguna vulgaridad No es como que el amor vemos a masas y a usted le da igual Apenas una área de descripción de lo que demacra el espíritu y si no te desmarcas Va a observar lo de cerca y sin máscara, o conténtese con esta decal No hace falta que te lo imagines, míralos a asustar la venta de lo que haga falta Al gobierno pactar con el paticón intervacalero sobre la necesidad que exista La adicción y el sentimiento de culpa, sin responsabilidad para el sistema Y sus grandilocuentes proyectos personales Uno mata los alardes de grandeza que incinerenían su alma Con tal de conservar el desequilibrio y crecer en la trabaganza del artificio Entre el frío y colectivo delirio versus mi flow Estoy en una nave en medio de la ventija, como una red de nubes entreñantes Persigo el bastón azul eléctrico que evoca catarsis La tormenta del agua, suena el micrófono, aboca jarro Suelo su coliseo auricular, direct-ly Tímpanos como portales para el templo, altero dimensional y sonoro Hacia el que atraje es fluvio, es fusión Interdinámica de fluida, excitabilidad desde los suburbios Río de humanidad obstaculizada y mara y derrido y residuo Mi rato es el oleaje de un flow no contemporáneo Un milagro naudito más allá de aquel horizonte de ventos por el clodito Y me vienen aquí, vengo y aquí para que me expliquen que aquí hay estos arbolitos ¿Dónde? Mira, una tabaiba, hombre, no podía faltar la reina, la diosa tabaiba Hay que adorolludarse ante ella, ¿no? La diosa tabaiba Vengo aquí para ver una necrópolis Y me enseñan, no, mira, aquí hay tres pitas Y aquí me dicen cómo se formó la tierra Mírense las capas que tiene la geología Yo no vine aquí para ver geología, amigo mío Eso se estudian los libros O allí frente a los riesgos Aquí, aquí que me expliquen lo que hay ahí Maná de desgraciados cabrones ¿Por qué me ocultan esta historia? ¿Por qué me la callan? ¿Por qué me la silencian? Si van a Egipto a ver las tumbas de los faraones y de los muertos Aquí tengo enterrados A Guayles A Guanatele A mis antepasados Y no me dicen que estamos en una necrópolis Sino que me dicen la fauna Aquí hay pájaros, pájaros, ellos, manacabrones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!